Con CAMPILOT, CLASS ha lanzado una innovación al mercado, un sistema de autoguillado para la cosecha de hileras con un pick-up. CAMPILOT es una cámara y actúa como asistente del operario. Dos lentes ópticas observan la hilera aproximadamente 10 metros por delante de la picadora. Se reconoce la anchura y altura de la hilera y la máquina se orienta con dos líneas virtuales paralelas junto a la hilera. Cuando Jaguar está trabajando en el campo, CAMPILOT se conecta en la palanca de marcha. Se desactiva moviendo la dirección con el volante. Con la tecnología de válvulas proporcionales, son posibles velocidades de hasta 15 kilómetros por hora. Cuando CAMPILOT reconoce que la hilera ya no se encuentra justo entre las líneas virtuales, se calcula y ejecuta automáticamente el movimiento correspondiente. CAMPILOT es comparable al sistema Autofill, siendo una gran ayuda para el operario especialmente durante las largas jornadas en la recolección de forraje. Está disponible para todos los nuevos modelos Jaguar de la serie 800 y 900. Sultanahir TAMPILOT Gracias por ver el video.